¡Ya! ¡Pobre pulpo! Bueno, Bridget se la pasó molestando a este Agustín para que sacara a bailar a esta gala. Y bueno, Sian se atrevió a sacar a bailar a esta gala, mientras esta Bridget convencía a este Agustín de bailar con gala. Bueno, como podrán ver, sí. Sian aprovechó para bailar con esta gala y esta Bridget aprovechó para bailar con este Agustín. Vemos que sí se la está pasando muy bien esta gala, incluso la vemos bailando con Sian. Bueno, después de que bailó con Sian, bueno, este Agustín se atrevió a bailar con gala. Sí, se atrevió por fin a sacar a gala a bailar, mientras esta Karime, bueno, terminó bailando con el pulpo. Ya que todos estaban bailando en parejas, gala con este Agustín, Bridget con Sian y bueno, Karime con el pulpo. Bueno, vemos que incluso este Agustín le dio un beso en el cuello y un beso en la boca a esta gala. Bueno, realmente se gustan, pero no lo quieren aceptar. Como saben, ese Bridget todo el tiempo le estaba diciendo a este Agustín que la sacara a bailar. Y quien se atrevió primero a sacarla fue este Sian. Sí, Sian la sacó a bailar primero y después se animó lo que fue este Agustín. Vemos que efectivamente sí se puso un poco celoso este Agustín. Posteriormente este Sian la volvió a sacar a bailar y Agustín sacó a Bridget. Y bueno, Karime se quedó con su pulpo. Bueno, vamos a ver qué sucede porque las famosas sí se están divirtiendo bastante. Hasta el punto de que otra vez esta gala se besó de nuevo con este Agustín en la fiesta. Bueno, ¿quién iba a pensar que esta Bridget iba a terminar convenciendo a este Agustín de bailar con esta gala de nuevo? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa porque la verdad se vio, sí, muy divertida esta gala. Y bueno, yo creo que esperaba que este Agustín sí la sacara a bailar. Bueno, lo voy a repetir. Bueno, este Agustín aprovechó para darle otro beso a esta gala. Bueno, no olviden suscribirse para su largo, estaremos subiendo contenido a la casa de los famosos.